Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial de 3DadosMedia. Hoy hablaremos sobre las funciones de ScrewModifier y sus múltiples aplicaciones. Pero primero definamos su uso. Este modifier se emplea para generar una rotación o serie de rotaciones en el perfil, malla o curva de un objeto a lo largo de los ejes del plano 3D. Girando en torno a un pivote de rotación que puede ser el mismo origen del objeto o el de otro. Este modifier, al igual que los ya vistos en tutoriales anteriores, hace parte del grupo de generadores de mallas y lo encontraremos en dicha sección en el menú de propiedades. Al seleccionar nuestro objeto, preferiblemente uno sin volumen, como por ejemplo curvas o bordes, y al aplicar el ScrewModifier en las propiedades, podremos primero que todo seleccionar el pivote de giro de nuestro objeto. Podemos escoger en la lista o con el gotero el objeto de referencia, pero si dejamos esta casilla en blanco, el giro se hará con respecto al pivote de origen del objeto que tenga alma de falla. Como tip extra, desde la casilla de Option al marcar Origins, podremos modificar la posición del origen del objeto con el shortcut G. Entre las otras opciones predefinidas, podemos variar el ángulo de giro para limitar la distancia de rotación con respecto al pivote. También podemos escoger el eje 3D hacia donde se proyecta el giro, su longitud y el número de repeticiones o iteraciones. Si marcamos la casilla de Object Screw, habiendo seleccionado un objeto como referencia de giro, se bloqueará la longitud ya que éste será la distancia entre objeto. También podemos escoger el número de subdivisiones en el preview y en el render, para darle mayor o menor detalle al objeto. Además, por medio de la combinación de Scrum Madfire y otros como Select Defy Madfire, podemos acelerar mucho nuestro flujo de trabajo en el modelado 3D. De esta manera, sabes que no hay un solo camino para trabajar un proyecto, aunque la idea es siempre buscar el mejor en cuestión de tiempo y recursos. Para más tutoriales sobre el apasionante Mundo del 3D, te invitamos a suscribirte y ver todos los videos que tenemos preparados para ti. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todos nuestros proyectos.